liturgia de las horas día viernes rezo de laudes correspondiente a la cuarta semana del salterio oración de la mañana invocación inicial señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza el señor es bueno bendecir su nombre salmo 94 invitación a la alabanza divina venida clamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vení postrémonos por tierra bendiciendo al señor creado nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros los padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor es bueno bendecid su nombre o dios crea en mí un corazón puro renuévame por dentro con espíritu firme salmo 50 confesión del pecador arrepentido misericordia dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia mi pecado pues yo reconozco mi culpa tengo siempre presente mi pecado contra ti contra ti solo pequé cometí la maldad que aborreces en la sentencia tendrás razón en el juicio brillará tu rectitud mira que en la culpa nací pecador me concibió mi madre te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría rocíame con el hisopo quedaré limpio lávame quedaré más blanco que la nieve hazme oír el gozo y la alegría que se alegren los huesos quebrantados aparta de mi pecado tu vista borra en mí toda culpa o dios crea en mí un corazón puro renuévame por dentro con espíritu firme no me arrojes lejos de tu rostro no me quites tu santo espíritu devuélveme la alegría de tu salvación afiánzame con espíritu generoso enseñaré a los malvados tus caminos los pecadores volverán a ti líbrame de la sangre o dios dios salvador mío y cantará mi lengua tu justicia señor me abrirán los labios y mi boca proclamará tu alabanza los sacrificios no te satisfacen si te ofreciera un holocausto no lo querrías mi sacrificio es un espíritu quebrantado un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias señor por tu bondad favorece a sión reconstruye las murallas de jerusalén entonces aceptarán los sacrificios rituales ofrendas y holocaustos sobre tu altar se inmolarán novillos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o dios crea en mí un corazón puro renuévame por dentro con espíritu firme alégrate jerusalén porque en ti serán congregados todos los pueblos cántico acción de gracias por la liberación del pueblo anuncien todos los pueblos sus maravillas y alábenle sus elegidos en jerusalén la ciudad del santo por las obras de tus hijos te azotará pero de nuevo se compadecerá de los hijos de los justos confiesa dignamente al señor y bendice al rey de los siglos para que de nuevo sea en ti edificado su tabernáculo con alegría para que alegre en ti a los cautivos y muestre en ti su amor hacia los desdichados por todas las generaciones y generaciones brillarás cual luz de lámpara y todos los confines de la tierra vendrán a ti pueblos numerosos vendrán de lejos al nombre del señor nuestro dios trayendo ofrendas en sus manos ofrendas para el rey del cielo las generaciones de las generaciones exultarán en ti y benditos para siempre todos los que te aman alégrate y salta de gozo por los hijos de los justos que serán congregados si al señor de los justos bendecirán dichosos los que te aman en tu paz se alegrarán dichosos cuantos entristecieron por tus azotes pues en ti se alegrarán contemplando toda tu gloria y se regocijarán para siempre bendice alma mía a dios rey grande porque jerusalén con zafiros y esmeraldas será redificada con piedras preciosas sus muros y con oro puro sus torres y sus almenas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén alégrate jerusalén porque en ti serán congregados todos los pueblos sión alaba a tu dios que envía su mensaje a la tierra glorifica al señor jerusalén alaba a tu dios sión que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti ha puesto paz en tus fronteras te sacia con flor de harina él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz manda la nieve como lana esparce la escarcha como ceniza hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas envía una orden y se derriten sopla su aliento y corre anuncia su palabra jacob sus decretos y mandatos a israel con ninguna nación obra así ni les dio a conocer sus mandatos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sión alaba a tu dios que envía su mensaje a la tierra lectura breve de gálatas estoy crucificado con cristo vivo yo pero no soy yo es cristo quien vive en mí y mientras vivo en esta carne vivo de la fe en el hijo de dios que me amó hasta entregarse por mí palabra de dios responsorio breve invoco al dios altísimo al dios que hace tanto por mí invoco al dios altísimo al dios que hace tanto por mí desde el cielo me enviará la salvación el dios que hace tanto por mí gloria al padre y al hijo y al espíritu santo invoco al dios que hace tanto por mí cántico evangélico cántico de zacarías el mesías y su precursor antífona por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de davis su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas en la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancado de la mano de los enemigos le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irá delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto preces confiados en dios que cuida con solicitud de todos los que ha creado y redimido con la sangre de su hijo invoquemos le diciendo escucha señor y ten piedad dios misericordioso asegura nuestros pasos en el camino de la verdadera santidad y haz que busquemos siempre cuanto hay de verdadero noble y justo no nos abandones para siempre por amor de tu nombre no olvides tu alianza con nosotros con alma contrita y espíritu humillado deseamos aceptos porque no hay confusión para los que en ti confían tú que has querido que participáramos en la misión profética de cristo haz que proclamemos ante el mundo tus maravillas dirijámonos al padre con las mismas palabras que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén te pedimos señor tu gracia abundante para que nos ayuda a seguir el camino de tus mandatos y así gocemos de tu consuelo en esta vida y alcancemos la felicidad eterna por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y el dios por los siglos de los siglos amén el señor nos bendiga nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna amén amén